¡Suscríbete al canal! El canal tiene una característica muy especial, no utiliza guaraches, ya que desde siempre, desde aquellos años de 1952 o más atrás, ellos utilizaban alpargatas, por eso que traen sus tenisitos, sus choritas, y sus colores tradicionales, el color azul y el color rosa. La danza de pluma del cuije, en el violín y la tambora, los cuates, ¡Métrales! ¡Métrales! ¡Métrales de mama! Los buenos amigos del ejido El Puije Matamoros Qué gusto Poder ver otra vez Integrada esta danza De las danzas importantes En la comarca lagunera La danza de pluma del ejido El Puije Vámonos con la que sigue Ande aquí vienen todas Reborulujadas Buenas tardes ¿De qué colonia es la danza? ¿No saben? Ay Dios mío Jesús María y José Uy que la canción Iban pasando y las agarraron Ya ven pues le dije Buen día mi reina Buenas tardes ¿De qué? ¿Cómo se llama la danza? La Inmaculada Concepción ¿De qué colonia? De la De la Salpillo 400 Donde está la Virgen Digo la parroquia de El niño Jesús de la Salud Ande pues Dios me la bendiga Gracias Espérese que la voy a entrevistar Alejandro Muñoz Atilano Saludos Gabriel Rodríguez Saludos hasta Aprendido Zacatecas Vámonos con la que sigue Vamos a ver otra danza Ay Dios y María Santísima Ya descanso de tocar ¿De dónde la danza? De Laguna Seca ¿De dónde? Laguna Seca ¿Laguna Seca? Sí ¿Dónde queda eso? De la mielera Ajá Más para allá Sí ¿Cómo se llama la danza? Santa Cruz Santa Cruz De Laguna Seca Eso Muy bien Tócale mi hijo Apenas lo voy a grabar No hombre No 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 Andale Rúndale Vámonos 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 Tóquenle Pues y luego eso Miguel Saludos Jesús Alberto Saludos Danza de Matlachines De Laguna Seca Híjole Siempre los agarro cansados Vamos a ver los otros Grupo de danza Luz de Luna De la colonia Lázaro Cárdenas Qué bien Luz de Luna Danza de Matlachines De la Lázaro Cárdenas Qué bien Qué bien Danza de Matlachines De la colonia Lázaro Cárdenas Qué bien Vamos a seguir Con este primer bloque Hacemos un cortecito Regresamos de voladota Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cárdenas de Matlachines Gracias por ver el video Cárdenas de Matlachines